Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de Alberto Chaganeiros. Hoy, en este vídeo, vamos a hablar un poco de cómo fue el inicio del mes de agosto, qué está ocurriendo y qué ha ocurrido el pasado viernes para que hubiera movimientos relativamente interesantes en los mercados. En consecuencia, caídas en el bono alemán a diez años que tuvieron la repercusión bastante interesante. Bueno, lo primero de todo es que el efecto propio de la publicación de datos macroeconómicos por parte de Estados Unidos hizo aumentar las presiones a que la Reserva Federal Americana pudiera tener una suya de tipos de interés fuerte, como venía teniéndolo. Pero bueno, en las últimas semanas se había un poquito relajado dicha presión a la espera de que la inflación podía controlarse y eso el mercado lo estaba descontando con que no iban a ser tan agresivos. No obstante, salieron unos datos macro que incrementaban los costes de los trabajadores. Y claro, el incremento de los costes de los trabajadores, lógicamente, presiona la inflación o los precios al alza. Que se presionen los precios al alza implica que para parar la inflación en la Reserva Federal Americana tiene que subir más fuerte los tipos de interés. Al subir más fuerte los tipos de interés de forma potencial a futuro, aumentará también la rentabilidad de los bonos, ¿vale? Tanto americanos como también europeos. Y al subir la rentabilidad de los bonos, ¿qué ocurre con su precio? Relación inversa. La rentabilidad de los bonos sube, por tanto, el precio, el futuro del Bund, baja por relación inversa. Por esa razón tuvimos, al cierre de la primera semana de agosto del 2022, este movimiento de bajada en los bonos. ¿Vale? Que entendáis realmente toda la secuencia. Repito, publicación de datos macroeconómicos que hacen subir los costes de los trabajadores. Eso presiona a que la inflación pueda seguir subiendo. Por tanto, la Reserva Federal Americana tendrá que seguir siendo agresiva con los tipos de interés. Y al subir los tipos de interés, haces que la rentabilidad de la renta fija sea más alta y baja el precio del bono. Por eso, en el precio del bono, que es sobre el cual especulamos, podéis fijaros aquí, en un gráfico, este es el time frame de una hora, cómo el mercado tuvo este movimiento relativamente importante, del día 6 al día 7, viniendo el mercado, pues bueno, de niveles de 158,20 a niveles de 156. Es decir, incluso llegando a niveles de 155,8. Estamos hablando aquí de más de 220 puntos básicos. Un movimiento bastante interesante, pero que además, si os fijáis, creo que ya algunos de vosotros lo estaréis viendo, ¿vale? Se activó un hombro cabeza, hombro. ¿Lo veis todos aquí? ¿Vale? Aparece aquí activado una figura de hombro, cabeza, hombro clarísima, con la ruptura de la neckline, ahí lo tenemos, y que esto nos invita, bueno, pues a ver un movimiento de continuidad bajista. Además, este hombro cabeza, hombro, ¿dónde aparece? Bueno, pues aparece, vamos a poner un time frame de 4 horas, para que lo veáis, fijaros bien. Sí, creo que con 4 se puede ver de ahí. Fijaros que este hombro cabeza, hombro aparece exactamente después de una tendencia alcista, aparece este hombro cabeza, hombro en punto de giro importante, pero este hombro cabeza, hombro también, de forma inversa, pareciera. En junio, cuando habíamos, desde el Chambiv Opciones, nos habíamos posicionado fuertemente con compra de opciones call, buscando desde mínimos del boom de los últimos 20 años, hemos buscado largos, que no funcionaron perfectamente. Entonces, como veis, ahora mismo aquí el movimiento, pues bueno, ha activado después de una tendencia alcista, hombro, cabeza, hombro, y deberíamos ver, al menos, pues bueno, el primer nivel de soporte que en el boom lo tiene aquí, la zona de 153, aquí tiene una zona que actuó de resistencias importantes, y es probable que ya, como objetivo mínimo, el nivel este del 153, que son otros 300 puntos básicos. Mirando el futuro del boom, tenemos que tener en cuenta que la rentabilidad del bono, vale, va a la relación inversa, y aquí, fijaros bien que también, por otro lado, tenemos un movimiento interesantísimo, es decir, que también aquí tenemos un hombro, cabeza, hombro, pero en este caso invertido, figura de giro de cambio bajista-alcista, ahí lo tenemos, totalmente activado, y esto nos lleva a un potencial movimiento alcista. Claro, la subida de la rentabilidad del bono, vale, irá tirando el precio. Y fijaros bien que además, si lo vemos aquí en Time Frame de 4 horas, el precio en la rentabilidad del bono había bajado enormemente, había bajado una zona de soporte, ahí lo tenéis, muy clara, aquí realizó, ahora tiene activado un hombro, cabeza, hombro invertido, al igual que aquí había activado un hombro, cabeza, hombro, en punto de inflexión. O sea que, como podéis ver, hay que darse cuenta que el mercado de renta fija tiene 99% de inversores profesionales y un 1%, un 0,5%, no llega ni al 1%, de inversores novatos o principiantes. Es decir, que el volumen realmente no intenta buscar patrones de barridos o de señales falsas, como sí ocurren los índices, como sí ocurren las acciones, donde ahí estamos hablando que el 90% de los inversores, o el 60% son inversores novatos, igual al 60 cuenta profesional. Es decir, está un poco más igualado. En el de los bonos, no, el de los bonos es un mercado 100% profesionalizado y funcionan muy bien los patrones. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta que, bueno, en el tema de la rentabilidad, aquí hay una zona de, en la de 1,10, por ejemplo, es una zona de resistencia. Daros cuenta que el bono, el BUND, llegó a estar valiendo prácticamente la rentabilidad de 1,90. Cayó a 0,90. Es decir, ha caído prácticamente un 50%. Y desde aquí, obviamente, obviamente, ahora ir a buscar la rentabilidad de ese entorno superior es al 1%, pues bueno, es bastante lógico. Entonces, podemos ver a lo largo del mes de agosto, alzas aquí, en el alzas, en el BUND, en la rentabilidad del BUND frente a caídas en los precios. Entonces, esto es lo que estamos aprovechando en el Chambi Funciones. Os recuerdo que hasta el día 10 de agosto podéis entrar y aprovechar estas oportunidades entendiendo por qué hago ciertas estrategias. A partir de este análisis ahora vienen estrategias, las temporalidades, los strikes, los riesgos, estrategias donde hacemos a dos o tres rondas de entradas. Todo eso nos ayuda enormemente a poder sacar dinero del mercado, no solo ese análisis. El análisis del mercado es una parte. Dicho todo esto, también hay que tener en cuenta que, lógicamente, la publicación de peligros de inflación tiene un efecto, arrastre peligroso en los mercados. Y si nos vamos al Eurostock 50, vemos cómo la volatilidad del Eurostock, del índice de Eurostock 50, recoger las 50 compañías más importantes de Europa, se encuentra en una zona de soporte de mínimos del 2022. En los niveles del 21-22 es un nivel de volatilidad bajo o muy bajo. Esto, desde aquí, como sabéis, tiene la volatilidad del Eurostock, viene, de alguna manera, un rango, como podéis ver aquí, bastante lateral, donde ahora es probable que podamos ir a ver alzas en tener sesiones de mayor volatilidad. Sesiones de mayor volatilidad implican caídas en las bolsas. Si esto lo analizamos así, yo no necesito, con esto os estoy explicando, que no se necesita ver siquiera un gráfico de un índice para realizarlo. A veces me doy cuenta que existe un excesivo análisis sobre un activo y veo traders que meten bandas de Bollinger, que meten a las bandas de Bollinger Fibonacci, meten ondas de Helium, meten fractales, meten parabolixar, 50.000 medias, indicadores, porque creen que así van a acertar o tener un análisis más correcto. No es así. La clave fundamental es que el mercado es como una especie de océano. Cuando está bajando el nivel de halago, en un lado es porque está subiéndole el otro. Tú tienes que entender hacia dónde va la situación del mercado. Ahora mismo está aumentando la rentabilidad de los bonos, por lo tanto, el precio de los bonos está bajando. Y vamos a mirar la volatilidad de los índices, vemos que está en mínimos. Por lo tanto, es probable que aquí, de aquí a las sesiones, pues empiecen a caer las bolsas, a la subida de la volatilidad. Y esto, como digo, no necesito ver un gráfico, siquiera de los índices. Y en base a eso me puedo poner a preparar una estrategia de opciones, ¿vale? Que es realmente el valor que tiene el Chambiv Opciones. Entender todo esto de una manera sencilla, práctica y aplicable. Entonces, esta volatilidad, fijaros bien, en el orostó, está en mínimos. Es decir, hasta el nivel 32, más o menos esta zona, no hay ningún tipo de problemas. Y la subida de volatilidad, tened en cuenta que es una subida de volatilidad en torre de 22 a 32. Es 10, ¿eh? Es decir, es una subida de volatilidad del 40%. Esto podría suponer, bueno, unas caídas interesantes, quizás en el mes de agosto. Paralelamente a esto, si nos vamos al Chicago Board Option Exchange, índice SKU, el índice SKU es uno de los índices más interesantes a la hora de analizar también opciones. Y aunque no trabajemos con opciones, hay que dominarlo, ¿vale? Es una de las páginas que tiene que saber todo trader que se precie a ser profesional. El índice SKU nos mide la volatilidad que tienen las opciones out the money. En el Chicago Board Option Exchange, es decir, recoge que cuando el índice SKU sube, empiezan a negociarse mucho las opciones out the money, las que están alejadas del precio del mercado del SP500. Esto, traducido así para que todo el mundo lo entienda, nos viene a decir que cuando esto empieza a subir, los profesionales empiezan a comprar opciones put, alejadas del SP500 abajo, para cubrirse ante un posible riesgo de cola. ¿Qué es el riesgo de cola, Alberto? Muy buena pregunta, me lo habéis hecho. Muy bien. Pues el riesgo de cola es la probabilidad de que el mercado pueda caer un 10% o más, ¿vale? Más de dos direcciones típicas. Entonces, esto nos advierte, claro, que cuando esto empieza a subir y como podéis ver, empezamos a tener esta repercusión, llevamos días bastante tranquilos, ¿vale? Pero fijaros bien cómo desde el 20 de julio empezó el mercado y llevó un buen movimiento alcista. Esto nos está diciendo, cuidado porque los operadores empiezan a negociar opciones out the money, alejadas del mercado. Y esto, claro, me voy a decir, ¿y esto para cuándo es? No se sabe muy bien, lógicamente. Es que no te lo van a dar todo claro. Aquí es donde está ser un perro viejo de los mercados, entender bien las cosas. La situación es que este tipo de opciones, en manos fuertes, se suelen trabajar siempre aquellas que más volumen tienen. Y eso tiende a ser la hora bruja. Es decir, el tercer viernes, en este caso de septiembre. Esto quiere decir que si esto está subiendo, es que las opciones out the money, las alejadas del mercado en el S&P 500, se están negociando más. Y esto nos ayuda a decir, bueno, los operadores, no quiere decir que el mercado vaya a caer fuertemente, pero empiezan a asegurarse por si acaso. Y esto nos da una información interesantísima. Si luego no nos vamos al SQZME, en el índice de los mercados oscuros, si no vamos al DIX, ¿vale? Vamos a seis meses para que veamos el movimiento. Fijaros bien cómo, este es el movimiento del S&P 500, que veis cómo en la línea verde, cómo está ascendiendo. Y este es el volumen, la línea azul, que veis cómo está bajando. Bien, esta divergencia de bajada, esto nos está diciendo que el volumen de las manos fuertes por parte de los operadores del S&P 500 está siendo vendedor, nato. Y en cambio, está subiendo el S&P 500. Cuando existen estos cambios, lógicamente acaba haciendo el S&P movimientos de bajada. Y si nos fijamos, esto, pues de alguna manera cuadra muy bien también en ejemplos que tuvimos aquí. Fijaros bien, aquí el S&P 500 subía mientras el DIX bajaba, ¿vale? El DIX seguía bajando. ¿Y qué supuso esto? Bueno, pues el S&P darse la vuelta, ¿vale? Hasta este nivel. Entonces, aquí nos estamos de alguna manera adelantando y esto cuadra mucho que las manos fuertes están bajando el volumen. Es decir, las profesionales fuera de los mercados están vendiendo el mercado de bloques, ¿vale? Cuando el volumen es muy fuerte, se pueden vender en el mercado indirecto, se vende en un mercado de bloques donde se pactan los precios ante notario. Y entonces, aquí vemos como el SKU sube. Es decir, las manos fuertes están protegiendo de algo. Están comprando seguros, seguros de caída. O sea, el S&P 500 nos está diciendo aquí caídas. Caídas de las manos fuertes por índice DIX. ¿Lo veis? ¡Pum! Bien. Por otro lado, la volatilidad del Eurostox está en mínimos. Cuando la volatilidad está en mínimos, nos viene a advertir que puede haber caídas. Bien. Y luego el precio del bono está al alza. La renta fija va a empezar a dar más rentabilidad, lo cual va a hacer más atractiva la renta fija y menos atractiva la toma de riesgos en renta variable. Por tanto, esto va a hacer también una posible caída en el precio de los bonos. ¿Vale? Y todo esto es un análisis que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Esta es la clave de los análisis a la hora de entender luego cómo funcionan los mercados. Si queréis aprender todo esto y beneficiaros, ya no solo del aprendizaje, sino de análisis en directo, formación conmigo, en directo todos los meses, operando en tiempo y dinero real en los mercados. Y pudiendo, por supuesto, también replicar la operativa de forma proporcional con vuestras cuentas, de tal manera que podáis ganar dinero a la vez que aprendéis, tenéis aquí en el grupo el Chamber of Opciones, que ya es la comunidad de traders de opciones en castellano más grande del mundo. Muchísimas gracias a todos por vuestra confianza y a aquellos que no estáis recordados que hasta el día 10 de cada mes tenéis plazas abiertas para poder acceder. también opciones arroba gmail.com Muchísimas gracias a todos y si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos así, por favor, darle me gusta a este vídeo y dejar un comentario sobre qué temas os gustaría que tratáramos. Un cordial saludo y muy buen fin de semana.